Hola Jorge, efectivamente en este momento se cumplen los últimos actos de despedida. Aquí en Emida fue Tránsito Maguaña, una destacada líder indígena que luchó por los derechos de su pueblo. Hace una despedida que ha tenido además muchísimos significados. Se los mostramos. Los últimos ritos funerarios de mamatransito empezaron desde anoche. Los suyos, los indígenas, la despidieron a su muy especial modo. Ya por la mañana, el primer visitante fue el vicepresidente Lenín Moreno. La valentía, el coraje y la pasión de Tránsito Maguaña es algo que debemos aprender, dijo. Los seres humanos mueren, las ideas nunca mueren. Tránsito Maguaña fue un luchador incansable por los derechos de los indígenas y todavía hay mucho que hacer. Y luego poco a poco, al sitio del velorio fueron llegando más y más personas, de lejos y de cerca, para despedir a quien por más de un siglo fue su guía. Por supuesto, no faltaron los actos propios de la cosmovisión del mundo indígena. Una despedida a la que se asomó también el presidente Rafael Correa. Para él, mamatransito constituye un referente de la verdadera mujer indígena. Las mujeres contemporáneas que estamos hoy al frente del movimiento indígena, tenemos esa gran responsabilidad, esa gran responsabilidad de cumplir con el sueño que tuvo Tránsito Maguaña de hombres y mujeres indígenas libres. Se fue a los cielos, dicen los suyos, pero ahora está con ellos más que nunca. Su testimonio de lucha no morirá jamás. Yo me fui a Quito. ¿Y ahí qué hizo el Quito? Ahí hay justicia, pues justicia. Ya cuando fallezco, cuando me voy a dejar en la tierra, ahí se va a acabar. En pocos minutos los restos de mamatransito serán trasladados dos kilómetros más abajo hasta la hacienda La Chimba, donde será sepultada de forma definitiva. Les informes hasta ahora de lo que ha sido esta emotiva despedida. Volvemos al estudio contigo, Gisela. Muy buenas tardes.